BILA BOZA LIJO MONA 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 Y la voz ya le comoda Las gati y le voy a pensar Y ya le imbongo la misa Y ya le imbongo la misa Y ya le imbongo la misa Olé que cole a mafota Olé que come la mazanga Olé que cole a mafota Olé que moto ya pon dos quie Olé que cole a mafota Olé que cole a mafota